La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, Pilar Adriana Contreras Gómez, ha recordado el plazo límite que tienen los comerciantes para renovar su registro mercantil. Hasta el 31 de marzo, incluido ese día sábado, 31 de marzo, vamos a estar atendiendo a los comerciantes y empresarios que necesiten y deban hacer la renovación del registro mercantil. Pueden hacer uso del servicio de promotores para que vayan hasta sus negocios y puedan hacer el trámite de la renovación. También lo pueden hacer virtual, 100% en línea, a través de la página web de la Cámara de Comercio. Entonces, realmente son las facilidades que estamos dando para que todos los comerciantes y empresarios puedan realizar su renovación dentro del término de ley. La Ejecutiva ha indicado a qué sanción se expone quien no renueve su registro. Quien no renueve puede estar expuesto a los siguientes riesgos. Uno, pues sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, han impuesto sanciones que van hasta, en los casos más grandes, hasta más de 13 millones de pesos. Todavía aquí en Santander no se han impuesto sanciones, pero ya en otras partes del país la Superintendencia ha hecho uso de esta facultad de ley que tienen. También va a tener implicaciones por código de policía. Una, pues en los operativos, cuando se hagan operativos que tienen que ver con aplicación del código de policía, pues es posible que lleguen a los negocios, pidan los papeles al día del establecimiento y quien no los tenga, pues se expone, uno, a multas al cierre del negocio y dos, pues a que tengan que volver a hacer trámites innecesarios que se pueden evitar haciendo la renovación a tiempo. Hasta el sábado 31 de marzo la entidad atenderá a los comerciantes para la renovación de su registro mercantil. Gracias.